B-Business Consulta rápida 164 Las cosas cambian, no todos quieren lo mismo Esto es súper importante Si tú estás enfocando a crear un proyecto Y dices, pero es que casi nadie está hablando de esto en redes sociales Por ejemplo, B-Business Que hablamos sobre la mentalidad que debes de tener Para poder construir y mantenerte En esta aventura en redes sociales Porque no es sencillo, eh A pesar de que la gente te diga Pues sí, es bien fácil hacer un meme Es bien fácil hacer un videíto Es bien fácil hacer uno o dos Pero qué tal publicar 3, 4, 5, 6, 7, 20, 50 veces En diferentes redes sociales Eso ya no es tan sencillo Y eso ya no cualquiera puede hacerlo ¿Y sabes qué? Que te vas a tropezar y que vas a encontrar obstáculos Y que no importa cuántos videos veas Sobre cómo mejorar tu miniatura O cómo poner un texto O cómo hacer un meme más alegre Eso no te va a servir La realidad es que no te va a servir Lo que te va a servir es la mentalidad Por eso en B-Business Nosotros no estamos haciendo lo mismo que todos Porque no te hablamos sobre el éxito En una red social en específico Te hablamos de la mentalidad que debes de tener Sí, definitivamente Tenemos que entender que constantemente Las cosas están cambiando Y entender también Que no todo el mundo quiere lo mismo Yo ya me cansé de estar Todo el mundo hace lo mismo Todo el mundo Todos los hombres son iguales Todos los youtubers son iguales Las mujeres son de Marte Los hombres son de Venus No, no, no Simple y sencillamente Enfócate a lo que te gusta Y poco a poco la gente llegará Qué tan complicado es Simple y sencillamente Empezar a documentar tu pasión Y compartirla con el mundo Pero de una manera constante Esa es la clave Constantemente está creando contenidos Compartiendo tu pasión Para que poco a poco La gente vaya llegando Y digan Wow, aquí hay algo diferente Por eso me quedo Exactamente Y al principio Ya van a criticar Van a decir Pero, ¿por qué? Si es algo diferente Pues, ¿por qué no quiero ser igual que todos? Esa es la realidad Suscríbete Comparte Y videos nuevos Todos los días